Desde que inició la pandemia en Nicaragua, la educación virtual ha sido un gran reto para los estudiantes. La educación presencial como la virtual necesitan contar con un saber que enseñar y en cómo enseñar ese saber. Por ello, el especialista en educación virtual Horacio Borges nos expresa los diferentes retos de los estudiantes. Un reto bien grande es la disciplina que tienes que tener para la educación en línea. Y esa disciplina debe comenzar, obviamente, por la casa. Esa disciplina es también cuánto tiempo están los niños, los jóvenes con un dispositivo móvil. Pero, digamos, yo creo que ahí los padres también tienen una tarea, tenemos una tarea que hacer grande. Y en la otra parte está cómo en el colegio también los motivan para tener esa disciplina. No tanto es la motivación, tal vez ahí es mejor decir cómo lo educan para que esa disciplina sea constante a la hora de estar en la casa haciendo una tarea en línea. Además, agrega que los estudiantes deben adaptarse a investigar de manera ideal y tener capacidades de análisis. Y el otro, digamos, reto que yo veo, que sí me comentan profesores de la universidad, por ejemplo, es la parte de investigación. Esa característica que deben de tener los estudiantes de tener ese pensamiento crítico y estar acostumbrados a revisar. Y no solo irse, por lo que dice Google en las primeras 10 búsquedas que te lanza el buscador cuando solicita alguna información. Entonces, en ese sentido, los estudiantes deben estar acostumbrados para investigar. Ese pensamiento crítico que te mencionaba también ayuda, por ejemplo, a que los mismos estudiantes sean bloqueadores o puedan identificar noticias falsas, información falsa. La educación virtual es un gran reto, tanto para estudiantes como los padres. Noticias 12, Kaylin Espinales.